¿Dónde estuviste? Aquí estoy. Sí, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde? ¡Hallaste tiempo para perderte! ¿Sabes qué pasó en tu ausencia? Lo sé, lo sé. ¿Qué sabes? ¿Qué? Lo sé todo, papá. Fue gracias a Zeynep. Ella me llamó por teléfono y me contó todo. Fui a hablar con mi madre mientras regresaba. Y hablamos muy bien. Yo la escuché. Pero papá dijo que nunca volvería, aun si te enfadas con ella. Y yo creo que... Deberías dejar que las cosas se calmen. Hijo, luces tan... tan relajado que... los voy a dejar un tiempo. Mi amada esposa, con la que estoy ya hace 40 años, fue con un abogado para divorciarse. Se subió al auto, cerró la puerta y se fue. Yo me le enfrenté. ¿Y qué hizo? Iba a atropellarme. ¿Qué pasa contigo? ¿Tomaste un tranquilizante? ¿Dónde estabas, hijo? ¿Por qué te estás riendo? Estaba descansando un momento, papá. No había podido hacerlo desde que tenía 16 años. ¿Qué piensas? José, no hables como si tuvieras un demonio adentro, por favor. Dime, ¿cómo que te fuiste a descansar? ¿Qué quieres decir con eso? Dejaste el trabajo y te fuiste. Se te hizo fácil marcharte y ya, ¿no es verdad? Por favor, basta, papá. Deja que el tiempo se encargue. Mamá siempre vuelve a casa. La señora Mechtab no se quedará siempre con nosotros, ¿verdad? Ella en algún momento se irá y mi mamá volverá. Oye, no te preocupes. Ya es muy tarde. Quiero ver a mi hija antes de que se duerma. Tendrás que disculparme. Bueno, que descanses, papá. Está bien. Ya pasará. Se va a calmar y volverá a casa. Más le vale hacerlo. Ayúdame, Alá. Porque yo solo no puedo. Es muy necia esa mujer. Sí, volverá. ¿Dónde están tus hermosos pies, eh? ¿Se enfriaron y entraron a la casa? Se enfriaron, papá. Voy a comerme esos pies. ¿O no? No puedes. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque las estrellas lo están diciendo. ¿Qué hiciste en la escuela hoy, mi amor? Jugamos. ¿Jugaron? Muy bien hecho, mi princesa. Bien hecho. Papá, ya tengo mucho sueño. ¿Mi princesa tiene sueño? Entonces vamos a la cama. Anda, anda. Vamos a arroparte. Vamos a cobijarte. ¿No es donde está? No es, ya viene. Ya lo tienes. Que descanses, papito. Buenas noches, mi princesa. Dulces sueños. Alá, ¿qué estoy haciendo? Estos son pensamientos ridículos. Chicos. ¿Qué pasa? Grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pareheads Stick? Está pedido. No es nada más como tuya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa disculpa? ¿Qué pasa? En mi致 No es nada más김 o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.